Especialmente en reuniones religiosas, como en la localidad de Pasos, hemos tenido una intervención donde han sido intervenidas 17 personas, había muchos más que se han unido, pero lo importante es que dentro de ellas 7 personas resultaron positivas al COVID-19. Y en diferentes lugares, hemos tenido también en la zona de Chupaca, acá dentro de la ciudad, internet, y lamentablemente encontramos con personas que han salido positivas. Pero eso la Policía Nacional continuará haciendo las operaciones necesarias a fin de controlar y ficalizar el cumplimiento de estas disposiciones y estas medidas justamente para evitar la propagación de la COVID-19. General, también se tiene un recuento de las intervenciones durante el estado de emergencia. ¿Nos podría dar detalles de ello, por favor? Sí, tenemos en lo que va la emergencia, estas dos divisiones que corresponden a la región Huancabelica, perdón, Junín, sin contar Huancabelica, que también tenemos otras cifras, en total personas intervenidas, tenemos 26.460 personas que han sido intervenidas justamente por no cumplir, violar las normas sanitarias dispuestas por el Supremo Gobierno. No, no le podría calcular, pero como le estoy indicando, solo en la División Policial Huancayo, tenemos 12.888 multas impuestas. En la zona de Chanchamayo, que es de Tarmas, Tazatipo, tenemos 2.113 multas impuestas. Sí, entonces, no sé si estas personas, no podemos saber, yo no podría acá asegurar que estas personas no conocían que estaban con la enfermedad, pero sí puedo, se vea que estas, mire, tanto en la discoteca esta de Quien Pasos, como en esta intervención de este matrimonio que se estaba realizando, en estos casos han sido 7 personas positivas en cada lugar, estamos hablando de 14 personas, que están llevando, no solamente a las demás personas que han estado participando en estas reuniones, sino también a sus familias. Entonces, menudo trabajo que le están dejando pues al sector salud ahí, porque de alguna manera se tiene que ver cuál es el grado de su movimiento, el movimiento que tienen estas personas, sin duda están diseminando el virus y de repente ni conocen, pero por ese motivo es justamente estos trabajos, la importancia del trabajo que realiza la Policía Nacional, a fin de justamente resguardar y garantizar la salud de nuestros ciudadanos, que es lo más importante. Ahora, en general, parece que también ya la población está perdiendo el miedo y quizá también pues de pagar las papeletas correspondientes, porque cada vez se vienen representando sus... Pero, lógicamente, en su momento, en su momento van a ellos a ver el efecto de esto. ¿Por qué? Cuando van a querer hacer algunos trámites, cuando van a... Entonces van a... Porque van a tener una limitación, porque no han pagado su multa. Entonces, no se trata que alegremente digan, no, que me pongan una mala multa, muy bien. Y cuando verdaderamente necesiten, van a tener que cumplir con esta obligación y sobre todo con esta sanción que se les ha impuesto.